Orilla NLO, orilla New Little... Hola Freeman, el coche ya está listo. Sube y te bajo a la playa. Vale, allá vamos. ¡Mierda, falla el imán! ¡Espera! Lo siento Freeman. ¡Da la vuelta y márchate ya! 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 ¡Ah, así! ¡Da la vuelta y márchate ya! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Da la vuelta y márchate ya! ¡Da la vuelta y márchate ya! ¡Da la vuelta y márchate ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.